Buenas tardes, súper especial, bendiciones a todos los que están presentes y lo vamos a invitar a mi hermano Luis, él viene a hacer la oración porque tenemos que pedirle a papá Dios, tenemos que pedirle a él porque la palabra de Dios dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada entonces nosotros sin Dios no somos nada entonces vamos a invitar a él, él ya está presente y viene a hacer la oración Alabado sea Jesucristo hermanos porque con Jesús y María qué bendición, invitamos a ellos los hermanos que están por ahí alrededor pues pueden ir a traer sus sillas y acomodarse ahí para que se sientan ahí bien cómodos y poder disfrutar de esta gran fiesta y de esta tarde de alabanza, por supuesto, así lo hemos nosotros ahí en el programa, pues gracias a Dios que se nos da la oportunidad así que bienvenidos hermanos, hermanas, los que se están acercando los que se están acercando también sean bienvenidos en el nombre del Señor estamos en vivo, compadre Marcial saludos a los hermanos quienes nos escuchan a través de la radio, a los quienes también nos ven por acá en diferentes partes de Guatemala y en el extranjero pues esta es la fiesta la fiesta de los católicos en la asunción de la Virgen María antes de iniciar vamos a ponernos de pie encomendar a nuestro buen creador esta tarde de alabanza esperando en Dios también que todos nos podemos gozar digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Amantísimo Dios muchas gracias en esta tarde tan bendecida que tú nos estás regalando donde podemos sentir el calor de este sol podemos sentir este aire gracias porque tú así lo has querido estamos acá presentes porque tú así lo has querido está la comunidad presente están esas familias para poder alabarte para poder honrar tu santo nombre y glorificarte en estos momentos Jesús gracias porque tú has hecho que nosotros Jesús estemos con vida y mientras estemos con vida tú nos invitas adorarte adorarte alabarte en espíritu y en verdad muchas gracias hay mucho por qué agradecerte porque nos has cuidado porque has estado a nuestro lado porque en medio de las situaciones difíciles tal vez en medio de una enfermedad de un problema siempre has estado con nosotros dándonos ánimos para continuar tu espíritu santo se ha derramado sobre nosotros muchas gracias Dios no tenemos cómo pagarte no tenemos cómo Dios pagarte todo lo que haces por nosotros pero gracias porque a pesar de nuestros errores a pesar de los pecadores que somos nos amamos nos quieres y nos muestras tu amor tus gracias yo te pido por la vida tus hermanos a los que donaron a los que dieron un granito de arena para que toda esta actividad se llevara a cabo gracias gracias porque les pusiste en el corazón ese deseo de poder colaborar Jesús bendíganos bendiga sus trabajos todas sus familias y que podamos estar siempre en presencia tuya y no olvidarnos de ti en todo momento de nuestra vida madre María madre de Dios y madre nuestra hoy esta fiesta te la dedicamos también hoy esta fiesta eso no es para nosotros y te honrar gracias madre por traer a este mundo a tu hijo amado para darnos para salvar para darnos ese amor gracias Virgen protégenos siempre cuídanos con tu santo manto cuida nuestras familias intercede por nuestras necesidades y que a través por tu intercesión y que a través por tu intercesión podemos alcanzar esa gracia que viene de tu hijo amado bendíganos gracias por esta oportunidad que nos das bendito alabado seas tú te lo hemos pedido agradecido en el nombre de tu Jesús que es Dios y mi reina en unidad del Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos amén ave María Purísima ave María Purísima en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén bueno hermanos disfruten ustedes entonces esta tarde va a ser de alabanzas si ustedes tienen un canto por ahí también pueden acercarse con los hermanos o me lo pueden decir a mí yo les paso la la información no hay problema así que a gozarnos en la presencia de Dios invitamos a los hermanos que están a nuestros alrededores si pueden traer una su sillita acomodarse y siéntense ustedes cómodos en esta gran fiesta y también agradecemos a los hermanos por acá obreros de Jesús gracias por aceptar la invitación y bienvenidos a la comunidad de acción católica Pazanes 2 muy bien así que esta hermosa tarde bendiciones a todos los que están presente una tarde súper especial que estamos acá con ustedes también brindamos un fuerte aplauso también a mi hermano Marcial aquí está presente va él siempre sale a hacer una producción o qué sé yo para predicar la palabra de Dios así que esta hermosa tarde estamos acá con ustedes muy contentos muy alegres bueno ya que nos dijeron por acá que vamos a vamos a empezar con un son dice el hermano bueno y ya después vienen los temas ya que por acá nos dijeron que es un concierto de la banza claro que sí así que en esta hermosa tarde vamos a presentar una melodía acá vamos a escuchar la marimba ya que la marimba es un instrumento hermanos a pesar de que es madera pero suena bonito así que en esta hermosa tarde vamos a escuchar la marimba acá con ustedes ya después vamos a empezar con los los temas si ustedes quieren solicitar bueno aquí estamos a ver muchachos vamos a empezar con las melodías acá venerando a la virgen de asunción así que en esta hermosa tarde viene y nos dice así a la virgen a la virgen Gracias por ver el video. 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 Gracias. La palabra de Dios. Y dice, ¡Gracias. Gracias. 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 y Gracias. 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 sueño, fuera, pero estoy viendo que ustedes tienen sueño, bueno, y al Espíritu Santo le decimos, adentro, que bueno de veras hermanos, en esta hermosa tarde, súper especial, estamos muy contentos, muy alegres, estamos acá con ustedes, venerando a la Virgen de Asunción, bueno, vamos a presentar una melodía acá a la Virgen, vamos a cantar a nuestra madre, bueno, vamos a cantar, este perdido dice, es María la Blanca Paloma, quien ha venido de América, y gracias también a la Virgen por traernos a Jesús, bueno quizás, había mucha Virgen, la verdad que ellos también son hermanos, está María María María, la Virgen María y otras Virgen de Asunción también, ellos temen a Dios, ellos adoran a Dios, entonces vamos a cantar, es María la Blanca Paloma, quien ha venido de América, muy bien, ahí es María, muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! y a su nombre para seguir conmigados con más vamos a seguir con Cristo por quien está presente en este margen una parte muy especial estamos gozando con Cristo Jesús ¡Vale muchachos! ¡Vamos a dar amor a Dios de Jesús! 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 Me lavaré, alabaré, alabaré y alabaré alabaré a mi Señor me lavaré y alabaré, alabaré y alabaré alabaré a mi Señor Cuando se encontró, fue los enemigos, y todos a la vez al ser el sol Unos cantaban, y otros oraban, y todos a la vez al ser el sol ¡Aleluya! Yo tengo una amiga que me ama Tú tienes un amigo que te ama Tú lo crees que tú se amas Que nos amas, que nos 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 amas Con su tiempo, vamos Tenemos un amigo que nos ama Que nos amas, que nos amas Tenemos un amigo que nos ama Tú lo crees que tú se amas Que nos amas, que nos amas Quiero estar con tu tierra, con tu tierra. Quiero estar, quiero estar, quiero estar con tu tierra. ¡Seguimos! A la pared, yo la pared, yo la pared, yo la pared, a la pared, a la pared, a la pared, a mi señor. ¿¡Ay! A la pared, yo la pared, yo la pared, yo la pared, a 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 la pared, es de dét seconds. ¡Aqui los velos pedidos de los lentidos, y todos los nardes de castellanos, Un más cantaba y otro más Y todos al menos al Señor Yo alabaré, yo alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, yo alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré ¡Suscríbete al canal! ¡Amén! 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 alguien dice por ahí que Obrero de Jesús ha cambiado mucho por la música, claro que sí porque a través de los saxofones entonces ahí estamos luchando, lucho y lucho como dice como dice la letra, lucho y lucho aquí estamos vamos a presentar esta melodía acá al ritmo de los Obreros de Jesús y dice así ¡Aleluya! ¡Ya la diga, la diga, la diga! ¡Arriba la mano! Si quieres salir a todos los bailes y a todos los bailes y a todos los bailes si quieres salir a todos los bailes y te saco a todos los bailes ¡Se llama Aleluya! Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Tampado hacia arriba y luego hacia abajo y luego la muerte en pica y llega Aleluya Tampado hacia arriba y luego hacia abajo y llega Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Tampado hacia arriba y luego hacia abajo y luego la muerte en pica y llega Aleluya Tampado hacia arriba y luego hacia abajo y luego la muerte en pica y luego la muerte en pica ¡Aleluya, aleluya! A ver con las manos arriba, con las manos ¡Eso! Si quieres alegar, te tengo a tu signo Y te llamo Jesucristo, te llamo Jesucristo Si quieres alegar, te tengo a tu signo Y te llamo Jesucristo, te llamo Jesucristo Aleluya, aleluya, aleluya Y te llamo Jesucristo, te llamo Jesucristo ¡Va a ser un lugar! 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 ¡Va a ser un lugar!